en la descripción, tu pinchas y te va a mandar a esta página colocas ahí en el cosito verde abrir nueva pestaña, te vas hasta el final y te va a aparecer ese de color más salmoncito, más rojito y te va a descargar directamente el Winrar luego le abres en mostrar carpeta te va a mandar a la carpeta de descargas yo generalmente hago una carpeta nueva le coloco el nombre del mod que descargamos para que no se pierda y así uno tener el orden para poder luego ya reutilizarlo en un futuro lo descomprimes una vez colocado dentro de la carpeta te van a aparecer esos dos archivos los copias o los cortas y te los llevas a la carpeta de documentos que está ahí al ladito te vas a la carpeta Electronic Arts Sims 4, mods los copias ahí, los pegas ahí, perdón luego abres el juego si no tienes activado lo de habilitar los mods te vas a configuraciones, opciones del juego te vas a otros luego pinchas ahí, pones aceptar y aplicas cambios cierras todo, cierras el juego y lo vuelves a iniciar cuando vuelvas a iniciar el juego ya una vez con el mod ahí esto sirve para todos los mods y todas las personalizaciones ropa, maquillaje, peinados un montón de cosas que tú puedas descargar las colocas en esa carpeta te aparece directamente ya la pantallita al inicio de información de todos los mods que tú tienes con esto tú con el click izquierdo pinchas sobre la barrita vas a ver que el mod funciona muy bien luego con el click derecho tú simplemente pones un número para lo que es necesidades de tu sim tienes hasta 100 o menos 100 y así un sinfín de actividades que puedes ir teniendo como por ejemplo si tienes o conoces una amistad también puedes jugar con aquello en este sector de los sueños de los sim o las aspiraciones tú puedes pinchar con el click derecho un sinfín de veces y obtienes puntos para poder comprar las posibilidades que tienen las aspiraciones también puedes jugar con eso pinchando con el click derecho puedes poner el rango 7 creo que es el máximo o menos 7 y puedes ir jugando con la reputación de tu sim o con la fama de tu sim esto también se puede hacer con contraseñas con claves con trucos colocando control, alt y un montón de letras ahí arriba pero esto es mucho más fácil que estar haciendo todo ese complemento de cosas puedes también con el click derecho jugar en un sinfín de cosas con las habilidades también anteriormente mostramos el tema del dinero aquí tienes las habilidades clic derecho 10 es el máximo y puedes ir jugando con tu sim de esta manera cuando conoces personas tienes que saludarlas tienes que tener una interacción mínima que sea para que pueda cierto aparecer en tu en tu cosita aquí de las amistades de los sims y luego ya puedes ir jugando con los números de amistad la barrita de arriba es amistad y la de abajo la rosada es de romanticismo o el cariño que le tenga tu sim el lado derecho de la coma es la amistad y el lado izquierdo es la relación amorosa que tengas te van a habilitar todas las cosas si estás enamorado se te van a habilitar hacerse novios darse besos ser más románticos un sinfín de cosas y si le pones enemigo que vendría siendo el negativo del número menos 100 por ejemplo que sería negativo a tope sale romper sale en la parte de mezquindad sale golpear y un sinfín de de opciones básicamente eso espero que les haya gustado y les haya servido mucho el video no se olviden de suscribirse darle a like y por qué no dejar un comentario de las dudas o si les ha servido también dejarme un comentario bueno muchas gracias gracias Gracias.